El Festival del Día del Niño aquí en la ciudad de Chulavista reúne a miembros de nuestras comunidades en una gran celebración para toda la familia. Una celebración que ha cruzado las fronteras. El Día del Niño se festeja el 30 de abril en México y en algunas otras partes del mundo. Aquí en Chulavista lo celebramos con este gran evento para toda la familia, donde pueden encontrar actividades, centros de información, entre otras cosas. Porque lo importante es que las familias tengan servicios y programas que puedan necesitar. Entonces este programa, este evento, le extrae toda esta información. Tenemos 111 puestos con información de salud, información de diferentes programas, servicios sociales, comida, asistencia médica, todo eso. Eso es lo que queremos en este evento. El impacto es que miles de familias pueden tener más información, pueden estar más capacitados para los programas que puedan necesitar en su familia. Y lo hacemos algo divertido para que puedan estar aquí y pasar este tiempo en el parque informándose de todo eso. Ese festival me encanta porque aquí se reúne toda la familia, vienen sus papás con sus hijos, conviven. Van mucha información en los puestos de salud. Muchos grupos de apoyo que se encuentran aquí, actividades deportivas, muchos eventos que hay aquí que nos ayudan. Nos ayudan y nos hacen que las familias latinas nos unamos más. Esos tiempos que desgraciadamente aquí en Estados Unidos los papás trabajan mucho y no están muy cerca de sus hijos. Pues eso es un muy buen momento para estarlo, ¿verdad? Y está muy bonito, es una organización muy bonita. El Día del Niño en Chula Vista es un evento donde se divierten tan bien los grandes como los pequeñines. Para 50 en 50, Juan Villanueva.